Vamos a iniciar, chicos. Muchas gracias a todos los que están aquí en viernes. Hay que agradecer su presencia, un día un poquito complicado, pero bueno, sin duda alguna, pues vamos a tener la posibilidad de estar en un evento académico de reflexión que va a ser muy interesante, que el objetivo es justamente que abonen a su formación. Bueno, ese es el objetivo de este conjunto de conferencias y presentaciones de libros que hemos organizado desde la presencialidad de problemas de desarrollo económico y social. Es un trabajo en conjunto con la maestra Maricela Cruz Mesa y una saludora, la maestra Eugenia Ramírez Igles. Y bueno, pues el día de hoy es, pues tenemos un panel de dibujo. Vamos a presentar un libro muy importante, importante en muchos sentidos. Ahorita los comunitaristas, el propio autor, irán haciendo las puntualizaciones. Pero sin duda alguna, el tema de cuentas nacionales es un tema central en nuestra formación con economistas, en el trabajo de investigación que desarrollamos. Y bueno, pues el sentido de este libro es de inspiración justamente para servir como una herramienta de trabajo muy importante para los economistas. Entonces, bueno, pues es un libro pensado mucho en esta perspectiva. Los tres panelistas que nos acompañan el día de hoy, bueno, pues el autor del libro, el doctor Carlos Guerrero Isambi. Ahorita que es el momento de su presentación, haré una breve lectura de su sorpresa con lectura, que es muy extensa, de su trabajo de investigación también. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Economía de Lombra. Y tenemos a dos comunitaristas, de Politécnico a el maestro Omar López Chávez, igual que economista. Y el profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Tepa. Y al maestro Pablo Romero, de aquí de casa, de la Escuela Superior de Economía. Entonces, bueno, el orden que va a tener las participaciones, vamos a iniciar con el maestro Omar López Chávez, después el maestro Pablo Romero, para que puedan presentar sus comentarios. Y finalmente vamos a escuchar al doctor Carlos Guerrero Isambi, para que pueda profundizar los patrónitos de su libro. Vamos a darles de 15 a 20 minutos a los comentaristas, lo les doy en ningún tiempo. Cuando queden 5 minutos les doy la indicación, ¿vale? Ok, bueno, voy a leer brevemente una semblanza curricular de los participantes en este día. El maestro Mario López Chávez es economista con estudios de posgrado en metodología de las ciencias en el Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y de la Licenciatura en Contabilidad de Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos, en donde aborda temas como análisis de la política mundial, geografía y historia de México, estudios de las relaciones internacionales, finanzas y problemas económicos de México. También ha sido docente de nivel medio superior y superior en otras instituciones educativas, tanto privadas como públicas. Esto incluye la Facultad de Economía de la UNAM. Ha colaborado también en el programa de formación institucional de investigadores del Instituto Politécnico Nacional en proyectos como Maestrías, Sustentabilidad, Multi, Inter y Transdisciplinaria en México, Medialismo y Sus Impactos en la Educación Superior en México. Ha participado como frente en diversas conferencias y seminarios en instituciones como el propio Instituto Politécnico Nacional y UNAM, sus líneas de investigación social en la economía política de las finanzas en México, las finanzas de la política contemporánea en el marco de la crisis afrocal y los impactos del neoliberalismo en la educación pública en México. Un aplauso, por favor, para el maestro. Un aplauso, por favor, para el maestro. Un aplauso de leer sobre este libro y creo que uno de los objetivos mejor logrados por el autor, por el doctor Carlos, ha sido la explicación puntual y inarticulada de los fundamentos y contradicciones de los conceptos que construye el sistema de cuentos nacionales. Por ejemplo, en el libro que nosotros vamos a observar, comienza analizando el producto infierno bruto, cómo se mide su objetivo en misión de una economía dedicada a San Miguel, y hace una revisión en primer lugar impositiva, pasando por sus definiciones, los retos estadísticos que emprendan las instituciones entre ellas el INEGI, como cualquier otro, donde no se dispone de toda información necesaria para continuar los valores y variables enigmáticas del sistema de cuentas nacionales. Lo cual impide su adecuada cuantificación y agregación, sus imprecisiones metodológicas y las uso, con aquella de echar mano en el sistema de cuentas nacionales, de un desequilibrio económico contable que fuerza el cumplimiento de que la demanda es igual a la oferta, el método de refluir de bienes de la matriz sin su producto, evidencia cómo el producto un interno bruto, en volumen, es decir, en precios constantes, no corresponde con la definición antropomónica. Todo eso, lo que está revelando el autor, es muy importante, porque justo está demostrando la influencia fundamentada en la teoría convencional y su uso en sus recursos estadísticos. El autor realiza un análisis metodológico de las cuentas nacionales, evidenciando cómo la teoría económica convencional ha construido o ha edificado todo un armado discursivo, matematizado en un orden político, en la construcción total, en sus variables y métodos de análisis para la contabilidad nacional. De esta forma, el autor asume una posición crítica frente al discurso de lo más llamado economía pura, porque evidencia correctamente que los conceptos, análisis y métodos utilizados son, en efecto, política. Es decir, hay diferencia entre el instrumento de medición con la teoría de la matriz común. Para ello, el autor hace uso del método de análisis dimensional para dar cuenta que la precisión conceptual o definición teórica o contable que debe encontrarse está en su unidad de medida. Y esa unidad de medida es el precio en su relación con la unidad física. Este es el primer elemento importante de una institución que se sigue llevando a la ciencia económica. Pero que es pertinente, precisamente, porque como se mencionó, no solo es la idea, sino el concepto con carga e identidad política. Una identidad que está unido con el nuevo de la opción capitalista. Lo que está haciendo el autor es evidenciar cómo la comunidad convencional divide por en medio el valor. Y aquí comenzamos y vamos con la discusión. Lo divide como el producto del precio absoluto y la cantidad. A eso se le llama costo de oportunidad. Es decir, ese precio se establece en función de las veces y ese va a ser el valor para la economía convencional. Es decir, nada más es visorio. Estamos reduciendo la actualización. Lo que hace precisamente la economía convencional, en primer lugar, es echar por la boca la teoría del valor trabajo, para reemplazarlo por la teoría del valor consumo. Así entonces, el valor de un objeto deriva, uno, de la escasez del producto y dos, del precio psicológico determinado por el consumidor sobre ese producto. La economía convencional confunde así el valor con el valor de uso, produciendo el valor al capricho utilitarista del consumidor. Esto permite, consecuentemente, justificar la inexistencia de la explotación del trabajo y de la lucha detrás. Porque el valor no se produce así, sino por capricho, según esta figura teórica. Y la relación entre los sujetos, digamos, desde esta figura teórica, es equilibrada a otra fiesta. Por un lado tenemos al consumidor con apetencias y deseos, y por otro lado, al productor satisfactor de estas necesidades. Empecemos por el piscito. Desde la química de la economía política, donde se situa la teoría del valor trabajo, la tasa de exportación y la lucha de clases, están integradas en el cálculo de la tasa de la cruzmanía, por ejemplo. Lo que se está definiendo es el choque de fuerzas en donde si hay organización antisistémica, habrá provocando resistencia y en la medida en que haya sacrificio, sacrificio total para la regulación de capital, habrá explotación. Lo que quiere decir que qué tipo vital de la sociedad se convierte en tiempo de cruzmanía. La clase de cruzmanía es el resultado de la lucha de clases. Es una dirección política en donde está, por verse, según la fuerza de la clase obrera y según la fuerza de la clase obrera, lo que decía, hasta donde uno se vea y hasta donde el oro se va a imponer. Y esta lucha de clases se juega en muchos tramos. Pero, por ejemplo, el eje y principal va a ser la producción. Al respecto de las necesidades, seguimos debatiendo con la economía convencional, el concepto de la generación, por ejemplo, de Marx, es preciso, es normal para comprender la misma internacional de la economía convencional. El concepto económico que nos hace por 1844, más del dinero siguiente. Dentro del sistema de la propiedad privada, cada sujeto trata de establecer sobre los demás un poder ajeno para encontrar una satisfacción de su propia necesidad egoísta. Con la masa de objetos, pues, crece también la suegra de intereses ajenos a la que está sometido el sujeto. La propiedad privada no sabe cómo convertir la necesidad pura en necesidad humana. Su idealismo es fantasía, es capricho, imaginación. Todo producto es un ser mediante el cual el individuo no da para atraer la esencia de la otra persona, su dinero. En esta relación entre los sujetos, equilibrada o perfecta, que la economía convencional o popular, definen dónde encontramos, reitero, por un lado al consumidor con apetencias y por el otro, donde tenemos al productor, satisfactor de necesidades. También lo que se está realizando, o también lo que se está realizando, perdón, con este reemplazo, es colocar el empleo por encima del sujeto y así justificar la misma inversión negra de los valorosos de talentos que el capitalismo produce. Reduce el primer lugar, represivamente al sujeto al objeto, porque los cálculos se realizan en función del objeto, pero no por el objeto o producto. Este objeto o producto debe dividir o establecerse por encima del valor producido, es decir, como valor para ser contable y medible. Además, por ejemplo, el objeto como valor de un solo no siempre está subordinado a la forma de valor. Cito, una cosa puede ser valioso y no ser valor. Uno, es este el caso cuando su totalidad para el sujeto no ha sido mediada por el trabajo, ocurre ello con el aire, la tierra y el fin, las praderas y bosques naturales. Dos, una cosa puede ser útil y además producto de trabajo humano y no sea mercancía. Que con su producto se adiciona a su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Tres, para producir una mercancía, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, es decir, valores de uso sociales. Y cuatro, por último, ninguna cosa puede ser valioso si no es un objeto para uso. Si es indudable, también se da indudable el trabajo contenido en el aire, no se juntará como trabajo y no constituirá valor al aire. Observen ustedes, la lógica es radicalmente obra. La estructura fundamental es la lógica de valor de uso. De ahí, precisamente, se puede tener un concepto de reproducción en general como un proceso completo de reproducción social, sea transhistórico o histórico particular. Una organización particular del conjunto de relaciones interindividuales de convivencia, es decir, implica una clasificación de los individuos sociales según su intervención, tanto en la actividad laboral como en el disfrute. Impica, por tanto, en la definición de relaciones de propiedad, una distribución del objeto de la riqueza social, medios de producción y bienes para el disfrute entre los distintos miembros del sujeto de la sociedad global. El nudo de la reproducción capitalística determina de manera dual la transgresión de la vida social. Más lo llaman el proceso autonomizado de formación y valorización del valor. La primera de esta dualidad, propia de la constitución social natural, tiene su meta de una imagen ideal de la sociedad como totalidad cualitativa. La segunda, en cambio, impuesta por las relaciones de producción con fumo, cosificadas como dinámicas, trácticas de valor valorizándose, tiene que omitar justamente la acumulación de capital. Es decir, la América de la primera, como totalidad cualitativa, la producción de valores de uso en función de la reproducción social natural, sólo puede ser perseguida si se impone a los términos de la segunda, es decir, la acumulación de capital. La lógica que la acumulación convencional, porque la comunidad convencional en mínima cálculo de la computabilidad nacional, es propiamente capitalista. Nos dice el doctor, el sistema de cuentas nacionales mide únicamente lo que sea relevante en términos de la valorización de capital. Esto es, en términos de los procesos de producción y circulación de capital. No tiene que ver con la negación del bienestar, la negación del bienestar de las personas, ni la unión con los naturales. Más bien, en términos de la mercantilización de la realidad y la práctica, la defensa de la propiedad privada y justifica las críticas internas y externas del sistema de cuentas nacionales. Esta postura es condena. En otras palabras, lo que se puede apreciar en estos cálculos, lo que están viviendo es la proclamación de fuerzas de capital frente a la clase trabajadora para mantener esta ventaja de producción, organización, circulación y consumo de la vida bajo el capital. Ojo, no se está diciendo que todo cálculo o el simple hecho de hacer uso de las matemáticas en economía esté mal. No. Lo que se está diciendo es que el uso del cálculo para la economía nunca es neutral. No existe la publicidad. Es decir, una base teórica, económica, científica, que no tome posición con respecto a la relación de los objetos con el mundo circulante, con el mundo de los objetos producidos y la relación entre los objetos en el capitalismo. El problema aquí es cuando el mundo de los objetos, precisamente, se coloca por encima de los objetos que producen y consumen. Esa es una economía convencional, al no reconocer el valor de los otros términos cualitativos, justifica, y más bien, proporciona la producción y consuma los valores de uso decadentes. La producción de ciudades miseria, por ejemplo, los slums, tecnología digital, nuclear, tecnología anticológica, las drogas, alimentos hiperdegradados, el mauche, la Coca-Cola, las aplicaciones de los anublares con los objetos de producir, en los objetos una homogenización retrógrada para no desarrollar las capacidades de pensar y de imaginar, a lo que a mí yo hoy llama la máquina de la imaginación, etc. En segundo lugar, lo mejor dicho, subsecuentemente, justifica la explotación del trabajo y la lucha de clases, manteniendo el discurso de la escasez absoluta de forma artificial. Es evidente, así, esta internacionalidad en el capitalismo donde existen mayores capacidades para la producción de valores de uso, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas. Y aún así, por ejemplo, venimos en la actualidad gente en un negocio de hambre, por ejemplo, en Sudán, gente sin vivienda, sin acceso a medicina, sin vacunas, sin acceso a hospitales, el COVID. En este sentido, nos gustó mucho el retroceso de racionalidad, educación, etc. Como si nadie te fuese inclusive la capacidad productiva para satisfacer las necesidades humanas y los procedimientos culturales, entonces supotillas, podemos decirlo así. Es decir, la capacidad de lo que voy a producir para todos y más allá. Irracional, incoherente, esquizofrénicamente, el capitalismo está ahora nuevamente, mientras estamos teniendo esta conversación, demostrando que esa gran capacidad productiva está subordinada y condicionada para el uso político, por ejemplo, asesinando a niños, a mujeres, a hombres, en la Franja de Gaza, en un rebaño, en Sierra Leona, en África, todo para mantener entre ellos el dominio que fue único hospitalista. Y por lo tanto, su lógica cada vez más radical y totalitaria. Asimismo, también con letras, bajo la simulación de entregar el sobrecalentamiento planetario, superar el ámbito global y propensar la organización post-socialista, la traída de las innovaciones desplegadas con la ingeniería, la ingeniería genética o la ingeniería nuclear, produciendo el planetario management del cambio climático. Y se sigue ante el traída del sobrecalentamiento planetario hacia el siglo XXII, y la intercala general de la maximización fotopasista de las ganancias extraordinarias, derivada de la economía musulista, la acumulación capitalista del siglo XXII, está desarrollando una nueva base de dominación de la naturaleza, que apunta a tener más seguridad de la crisis mundialesa. Estas son las palabras del doctor Luis Arturo. En efecto, como el autor apunta en esta revisión crítico-metodológica, muchos usuarios de las estadísticas no se detienen en revisar y en entender las definiciones contables, ni revisar su gran subado de correspondencia, confundiendo así los universos teóricos y contables. Se revela un pobre oficio, economistas y en general como científicos sociales. Amados lectores, amados el público, tienen la obligación de superar en todos los sentidos a sus profesores. Todo empieza desde aquí. Debe quedar claro, y por eso es tan positivo este libro, que es el primer problema que toma de una secuencia lógica que intenta descifrar y denunciar los peligros de la crisis ambientalmente avisada, comenzando desde descifrar la estructura metodológica y la aplicación en la contabilidad economicista, que son tres victorios fundamentales, se aportan y erigen la acción económico-política, y por eso es tan importante que maneras normativas como la especialidad de problemas de desarrollo económico-social de esta mina mamá, de la Escuela Superior de Economía, que nos trae bien el cliente, incluso en otras, como esta, desde un mirador crítico. Estoy eternamente agradecido por la invitación que iniciaron y felicito precisamente al doctor por esta nueva obra suya. Gracias. Muchas gracias al maestro Omar López Chávez por sus interesantísimos comentarios. Le vamos a dar ahora la palabra a el maestro Pablo Romero. El maestro Pablo Romero es economista con maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico. El maestro Pablo Romero es economista. El maestro Pablo Romero es economista en Política, actualmente curso doctorado en Administración en la Universidad Intercontinental. También ha cruzado una larga lista de diplomados en diversas temáticas, por ejemplo, la formación tecnológica ambiental para la sustentabilidad, la creación de metas de aprendizaje y proyectos de innovación, desarrollo de competencias digitales, historia comparada con el desarrollo, investigación documental para la docencia, formación y actualización docente, teoría macroeconómica, teoría microeconómica y métodos de optimización dinámica. Actualmente también es presente en la carrera de la carrera de planeación y política económica. Ha también participado en la elaboración del programa de estudios de gestión de recursos y alternativas de financiamiento de la licenciatura de contabilidad y finanzas públicas en modalidad de formación a distancia. también es académico de la Universidad Intercontinental y de la Universidad Intercultural. Ha sido partícipe de diversos cursos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el IPM y la Universidad Intercontinental. Es microempresario y miembro fundador de la Asociación para la Formación Económica y Financiera ACED. Un aplauso, por favor, gracias por el señor Cienfranco. Les he pedido a los otros por esto y las mi me felicidades por sus comentarios. Qué bueno que están aquí presentes. Es muy importante este tipo de labor porque se tienen que difundir más los conocimientos y los avances que tenemos que estar desarrollando como científicos sociales. Es interesantísimo y la verdad es sorprendente ver el reto que el doctor emprendió con este libro porque tratar de plasmar la economía en En forma cuantitativa no es nada sencillo. Hablamos de cualidades y últimamente está en un lugar el hecho de decir niveles de vida, calidad de vida. Pero, ¿qué es calidad de vida? ¿Cómo venimos la calidad de vida? Como a mis alumnos les digo, si estamos en una relación de pareja, yo le puedo decir a mi pareja, yo te amo más de lo que tú me amas a mí. Y yo me puedo decir, ¿y cómo sabes eso? Es que te estoy dando calidad de vida, te estoy cantando calidad de amor. A veces no estoy contigo toda la semana, pero en el tiempo que estoy contigo es calidad. Entonces yo te amo más de lo que tú me amas a mí. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos esos niveles de bienestar? Eso es plenamente su objetivo. Y el objetivo de la tira del autor es decir, quiero plasmar los hechos reales de la economía en algo cuantitativo. Es un récord realmente increíble, grandísimo. Porque podemos hablar de objetos, sujetos en términos de investigación. Y el método de investigación, y podemos hablar, ¿qué teoría es la que más podemos manifestar? De hecho la teoría positivista es la que más apela al desarrollo económico. No me refiero al desarrollo económico tal vez, me refiero a la ciencia económica, el positivista. Y que se contradice con muchos aspectos. En esta escuela, por ejemplo, el método Kink, pero es el método de Marx. Y ustedes lo deben de conocer. No hace falta que lo descubra, ustedes lo deben de conocer cuantos meses que íbamos de Marx. Pero el reto de plasmar los hechos económicos es una labor titánica. Por ejemplo, uno puede ver un accidente en una carretera, en una autopista. La autopista, por ejemplo, es la nava de la que tenemos, la que se acaba de ampliar en México-Pachuca. Uno puede ver un accidente y decir, ah, mira, el tercero que chocó fue culpa del chofer. Eso es lo primero que nos llega a la mente. Sí, pero realmente habrá sido culpa del chofer, no habrá sido culpa de las personas que cambiaron la carretera, o de las personas que pusieron una carretera en un lugar donde uno debe de ser, o de la falta de educación vial, tanto del chofer como de las personas que utilizan el transporte colectivo. Si hay un límite de velocidad, entonces no es cuestión de educación vial. O es simplemente también la parte de que no hay un Estado de Derecho donde la ley no se aplica como debe de ser, y si yo estoy infringiendo la ley a san límite de velocidad, entonces es parte de la culpa del Estado o del gobierno que está en turno. Lo primero que vemos es la culpa de la culpa del chofer. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo identificarlo? Lo mismo sucede aquí. Ah, es que vemos los índices de desarrollo económico, vemos los índices de crecimiento económico. Ah, entonces en automático el crecimiento se tiene que repartir, entonces por igual, eso es lo que está en boda. ¿Será cierto? ¿Porque todos somos iguales? No, no todos somos iguales. Hay buenos dedos, hay guapos, hay altas, hay bajitas, hay morenos, hay bonitos. No somos iguales. O sea, esto se define por convención. Nosotros decimos que somos iguales por convención, pero igual es en dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. No hay cuestiones de características físicas. Y si todos tenemos las mismas definiciones de dignidad, entonces todos debemos de participar en los procesos de producción, o en los procesos políticos, o en los procesos democráticos. Ahí podemos decir que sí, uno es un poco de igualdad, pero también es plenamente subjetivo. Sí, entonces, ¿cómo puede transformar esa igualdad en una redistribución de la riqueza cuando estoy viendo que tenga un crecimiento económico? Y si el crecimiento económico realmente va a dar la redundancia que es real, porque el doctor da muy bien la diferencia cuando empieza a aplicar la deflactación, o la eliminación de la inflación, o simplemente el hecho de que cambien de base la medición de los años. Los productos que existían hace 20 años aún no existen. Así de plano. O hoy tenemos productos nuevos que antes no eran contabilizados. Tenemos que ir cambiando de base, por todo, por convenciones. Pero aquí lo importante es, 2 más 2, 4, tengo 5 manzanas, tengo 5 peas. ¿Cómo las contabilizo? ¿Por unidades monetarias? ¿Cuáles son las unidades monetarias más convencionales? Es una estadounidense. ¿Sí? Pero, ¿eso es lo real? Porque, ¿qué tal? Acabamos de ver la catástrofe que generó el ciclón, desafortunadamente, para nuestros hermanos de Guerrero. Toda la catástrofe que se suscitó. Ellos no van a saber ahorita de crecimiento económico. No van a saber de crecimiento turístico. No van a recibir recursos. Su vida básicamente se fundamenta en los ingresos turísticos. ¿Cómo medimos eso? Entonces, ¿cómo medimos esa catástrofe como tal? Y no me refiero específicamente a la totalidad de costos que pueden pagar los seguros o los costos de reconstrucción de esa catástrofe. Simplemente, ¿cómo se va a reconstruir la vida familiar y personal de estas personas que se hicieron esa desgracia? Que por hoy no tienen absolutamente nada. No tienen techo, no tienen comida, no tienen colija, no tienen ningún tipo de seguridad. Si sus documentos se perdieron, si en algún momento llegaron a tener un título de propiedad, hoy lo tienen perdido. Entonces, el tratar de plasmar los hechos reales, eso es un hecho, eso es una realidad. ¿Cómo plasmarla económicamente a través de una contabilidad? El reto es muy ángel, ¿verdad? Tratar de cuantificar lo cualitativo. Y aquí nos está demostrando que a través del proceso histórico, su marco histórico, conceptual, indudablemente está excelente, analiza desde tiempos remotos, desde que se empieza a conectar más o menos la contabilidad, con los grandes clásicos economistas como Pesni, por ejemplo. Entonces, hace un marco técnico excelente, y plasma lo que hoy conocemos como capitalismo, como neoliberalismo. En neoliberalismo nos gusta el mundo que está encarando en el mundo, con sus defectos, con sus virtudes. Pero es un proceso que nosotros mismos como sociedad hemos aceptado. Es un proceso que nosotros mismos como sociedad podemos cambiar si no estamos conformes con ello. Ustedes como economistas o socios economistas pueden saber perfectamente bien que podemos cambiar una condición capitalista con una simple y sencilla acción. No comprar. No dependemos. Y podemos empezar a cambiar los sistemas de producción. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es más así, como dice aquí el marido, vamos a consumirlo. Quiero un marido nuevo, quiero una computadora nueva, quiero un carro nuevo, quiero la ropa de nueva. Eso se va a ver en el consumismo. ¿Sí? Y aquí, como decía mi abuelita, ¿quién es más de culpar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es más culpable el capitalista que impone sus ventas o somos nosotros más culpables por aceptar esas ventas? Si no estoy explicando. Entonces, esa también no se puede contabilizar. ¿Por qué? Porque esas ventas pueden estar, por ejemplo, en México en la informalidad. Hay mucha informalidad en México. Hay estimaciones. Por eso, por eso, el reto de esta contabilidad. Supuestos. Manejamos supuestos. Manejamos ciclos. Pero no tenemos una certeza. Por convención, estamos estandarizando este tipo de medición de contabilidad. Y podemos decir, acertadamente, con los bases que tenemos, estadísticos sobre todo, ah, es que crecimos un 5% o crecimos 2.5% o a lo largo de 40 años crecimos 2.5% o caímos 8.7% con la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué caímos? 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 Eso es interesante y yo no lo voy a ver. Y el doctor trata de plasmar en este libro esos hechos en forma partidativa. Los aspectos en la vida cotidiana se plasman con un comprém snap. Todo, absolutamente todo, en el mundo se mueve tras la economía. Todo. Puede ser con suerte, puede ser con transacciones electrónicas, pueden ser las diferentes formas de compra y compra. Pero todo se move a través de la economía. La bronca es cómo entenderlo, cómo plasmar esa realidad, cómo sacar esa abstracción real y plasmarlo de una forma coherente. Porque agarrar y decir, ah, es que voy a destruir lo que sucedió en el accidente de la carretera México-Pachuca, sí, por dónde empiezas. Y el doctor aquí empieza perfectamente, viene haciendo un marco referencial desde los clásicos. Establece sus posturas. Y el doctor también establece su propia postura. Puede ser malinterpretado, eso ya depende de cada quien, porque también depende del respaldo que nosotros tengamos intelectual. Puede ser bien interpretado, pero como le digo a mis alumnos, no es que el marxismo sea malo, no es que el capitalismo sea malo, no es que el neoliberalismo sea malo. Simplemente son puntos de vista, diferentes en un objeto de estudio. Y el doctor está aflamando cómo manejar la contabilidad desde un punto de vista diferente a lo establecido normalmente. Y manifiestan las deficiencias que tiene el INEGI. Muchas deficiencias. Sobre todo ya saben ustedes que ya han llevado contabilidad en la INEGI, por ejemplo en la escuela, se manifiesta mucho el ramo de omisiones y errores. ¿Por qué? Porque no es fácil contabilizar y manejar sobre un ruro. Tenemos que hablar de consumo. ¿Qué consume? ¿Los privados? Nada más los privados, el gobierno. Tenemos que ir limitando, tenemos que ir plasmando paso a paso cómo vamos a ir manifestando ese consumo, cómo vamos a manejar esa inversión, cómo vamos a manejar el gasto de gobierno, cómo vamos a manejar exportaciones y exportaciones. Y para eso también el doctor manifiesta fórmulas, manifiesta posturas que no son nada sencillas para tratar de plasmar en un libro. ¿Por qué? Pues lo que hemos comentado, cómo plasmar lo cualitativo y cuantitativo. ¿Sí? Cómo plasmar simplemente el hecho de que, como comentaba aquí el colega, cómo plasmar que algo para mí es más interesante y puedo pagar más por él que lo que él considera que es interesante. No puedo pagar, por ejemplo, un millón de pesos por este duro. Y él puede ser simplemente o pago dos millones o simplemente se pago muchísimo menos de un millón de pesos. ¿Por qué? Porque él no le da ese valor. O no es de su interés. Porque también la economía es parte de interés. Tiene un interés aprender de la economía. La economía es muy amplia. Y aquí se está centrando únicamente en cuestiones de contabilidad. Y contabilidad nacional es un rollo increíblemente grande. Entonces, es así que, por ejemplo, si vamos al campo social, los censos poblacionales se llevan casi 10 años. Por la capacidad tan limitada que tiene el INEGI, por los recursos limitados que tiene el INEGI y por la cantidad de gente que tenemos que estar sensato. La tasa de natalidad es muy bien, indudablemente. Pero aún así es considerablemente elevada y el INEGI tiene pocos recursos. Y los medios que utilizan el INEGI pueden ser buenos, pueden ser malos, pero aquí también sucede algo muy importante. El factor humano. Los datos, los números, no mienten. Nosotros los interpretamos. Y un número positivo puede hacer que sea negativo, de percepción, no percer, también puede hacer que beneficie. Entonces, ¿qué interpretación? Mira, voy a dar estos datos. ¿Qué interpretación voy a dar la economía nacional? Porque es el fundamento para que nosotros empezamos a decir, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? ¿Con respecto a qué? ¿En qué crecimos? ¿Con qué crecimos? ¿Por qué crecimos? Porque el hecho de que manejamos un índice de crecimiento económico, no quiere decir que realmente pensamos en la misma forma en todas las áreas. Por ejemplo, ahorita podemos hablar, en términos generales, en la industria de la construcción que está planteando en las cuartas nacionales del INEGI, la industria de la construcción está subiendo muchísimo, extraordinariamente grande el crecimiento económico del INEGI de la construcción. Sí, pero gracias a las obras de López Obrador, si nos vamos a remitir a lo que es la obra, la construcción per se de casas, habitación o de fábricas, está por los suelos. Lo que está levantando ahorita realmente, como tal, es las obras de López Obrador, no la industria como tal de la construcción en casas, habitación, que es lo que más nos atañe a nosotros. Los medios de comunicación son importantes, por supuesto, el INEGI es una pieza fundamental. Yo no estoy de acuerdo que se haya hecho en este momento, pero sí estoy de acuerdo, en el que se tiene que hacer algo para comunicar toda esa parte. Y el INEGI es una de las mejores cosas que podemos tener para la comunicación. En hecho, está planteando el INEGI que puede generar crecimiento que está generando la industria de la construcción, no en general. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos de ver qué es lo que vamos a venir en la cuarta nacional para determinar si vamos a tener un buen crecimiento. Si vamos a estandarizar, qué es lo que hacemos, por eso claro, podemos ver, ah, estamos creciendo 3.5%, la inflación va a ser de 2%. La tasa de interés, ah, y le hay que recordar que la tasa de interés es fundamental para las cuantas nacionales, ¿sí? Política económica. ¿Por qué? Si yo determino una tasa de interés restrictiva, entonces nos olvidamos de crecer. O crecemos a un ritmo más limpio. Entonces, sí tenemos que ver que esto es multifactorial, entender las cuantas nacionales es multifactorial. Y que tenemos que ir a desmenuzando poco a poco, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo con nuestra contabilidad nacional. Y esa contabilidad nacional nos sirve como base para determinar crecimientos y, en última instancia, desarrollo económico, aunque eso también es una parte completamente subjetiva. ¿Qué tanto se puede medir el desarrollo económico? El propio presidente decía que no tiene que medir el crecimiento económico y quería generar un índice de bienestar. Cuando yo escuché eso, perdón, pero sí me reí, yo dije, ¿cómo vamos a medir el bienestar? Ahora, si contrabamos, podemos entender la medición de crecimiento económico con números, y eso tenemos que simplificarlo todavía, porque tenemos que dejar de manejar cifras pequeñas. Crecimos un 1.5%, porque si yo hablo de que, ah, es que el crecimiento de México es de 900 mil millones de pesos y ahora pasa a 1.2 millones de pesos, la imaginación no me da para tanto, para saber qué tanto es esa cantidad, o el volumen clínico, qué tanto ocurrían, de millones y monedas, 1.200 mil millones de pesos. ¿Sí? Lo simplificamos, la economía es una simplificación, las fondos nacionales también manifiestan esa simplificación, pero en esa simplificación, los modelos que utilizamos es eso, un modelo para simplificar nuestra realidad económica y verla determinada o verla plasmada en un libro como este, que pusieron perfectamente bien los métodos aplicados, las teorías aplicadas, y manifiestan excelentemente bien la postura del doctor, aquí considerando cómo vamos a dimensionar los hechos, la realidad, en datos, datos puros, datos estadísticos, que es lo que atañe a esta materia. Muchas gracias, quiero dar sus suertes. Muchas gracias al maestro Pablo Guerrero por sus comentarios. Bueno, pues ahora vamos a dar un paso a los comentarios del autor. Realmente voy a referir algunos puntos de la Asamblea Popular del doctor Carlos Guerrero Sardi, que actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, fue profesor y director de programas de posgrado tecnológico de Monterrey entre 2003 y 2014, realizó estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, en donde obtuvo la distinción cumulado, que es la máxima distinción en términos de trabajo de investigación doctoral. En la Universidad Autónoma de Madrid, usó un programa ejecutivo en 2004, y en 2009 realizó una instancia de investigación cartelice al Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con más de 70 artículos publicados en revistas mexicanos e internacionales, y más de 300 citas en su producción científica. Sus leyes de investigación son análisis, muy probablemente, de las series de tiempo, en microdatos y metodologías estadísticas para la dimensión de variables económicas dentro de la larga sembranza productiva y el trabajo de investigación que tiene el doctor Mizar. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Aquí, invitándolos a que le he hecho un vistazo al libro de acuerdo, tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales, con los datos. ¿De acuerdo? Si revisamos la VIE, el Banco de Indicadores Económicos, bueno, fíjense, ese es un típico pantallazo. Ahí aparecen en grupos nacionales 50.000 indicadores. Seres que ya no se autorizan casi medio millón. Si estuvimos en una clase de municipio de Banco, hablamos de variables. Si estamos en la base de la sociedad de indicadores, si hubo una clase de economía, hablaríamos de series de tiempo. Si estamos en una clase de máximo, hablaríamos de categorías de papel. Entonces, utilicé las distintas etiquetas que tenemos, pero puede empezar, por ejemplo, en el PIB, productos medio millónicos, a precios corrientes, a precios constantes, y tenemos muchos, muchos datos, ¿verdad? Tenemos series largas anuales, tenemos series trimestrales, distintas estructuras. Lo que eso habla de los datos. Voy a hablar de los datos, ¿de acuerdo? Voy a poner este es el telón de fondo. Miren, este es un libro publicado en una universidad convencional en Estados Unidos, el profesor de Neurera. En una literatura es una economista convencional. Es un libro interesante que habla, es el telón de fondo, de hablar de los datos, de la medición. Se llama la tiranía de la médica. Y ahí simplemente nos recuerda, y nos pone su libro de 300, 400 páginas, nos dice que vivimos en la hora de la medición. Y es una obsesión en la sociedad y en el mercado, medir, 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 ¿de acuerdo? Y nos dice que puede ser muy mal de ver, ¿verdad? Porque se sobrevive, se malvive, ahorita voy a definir estadísticamente que se sobrevive, medir, más, se malvive, y se toman decisiones en las políticas públicas, en las políticas económicas, en su estatus, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la obsesión por medir. Lo tendría que señalar. Miren, cuatro veces, vamos a hablar de los datos. Y lo primero que tenemos que pensar es, ¿y cuáles son los datos que producimos y consumimos los economistas? Porque si fuéramos biólogos, arrancamos una visita, y ese objeto, esa visita, representa el objeto de estudio. Pero en la economía, como ciencia científica, también como la botánica, existen esos objetos de estudio. Son ciencias empíricas. Existen los procesos de estudio. En este caso, los procesos económicos. Pero en el caso de la economía, en la economía, en la economía, en la economía, en la economía, tenemos que recrearlos. Si fuera una clase de botánica, los mando a arrancar una visita, y ese es el objeto de estudio. Y sobre eso, que ellos estudian, hay los experimentos. En economía, tenemos que recrear. Y una manera de recrear a los resultados de los procesos económicos son haciendo datos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué curioso. Los datos de economía no son como los datos de un físico, que puede tener observaciones utilizando un telescopio o un acelerador de partidos que están en Europa. Y esas son ciencias experimentales, pero el otro naturaliza. Aquí recreamos los datos. ¿Cuál es el instrumento de la visión? ¿Y por qué venimos? Porque echamos manos de las definiciones. Algo que ya me han dado mis colegas. Entonces, la primera cosa que les quiero es la inversión. Tenemos millones de datos. En los mundos, en el mundo moderno. Pero los datos que producimos y construimos los economistas obedecen las características de nuestra ciencia. Una economía como cualquier ciencia es histórica, social y política. A lo que enfatizó por ejemplo el colega. ¿De acuerdo? Cualquier ciencia es una humanidad histórica, social y política. Muy 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 muy. Y en todas las partículas de la economía. Somos una ciencia empírica, a diferencia de la física teórica. Por ejemplo, no sé si han visto esta serie de televisión. ¿Debería en teoría? Si, ahí hay los físicos, Schroeder y Leona, y pueden fluir, y uno es el teórico, y otro es el aplicado empírico. En la economía, todos somos científicos aplicados empíricos. De acuerdo, echamos mano de teoría, de la capacidad de extracción, ¿verdad? Pero, al final, existen nuestros objetivos de estudio, y una manera de arreglarlos, hay métodos cuantitativos, hay métodos cuantitativos. Entonces, ese es el problema del mundo. Los datos que producimos y consumimos, no son como los datos que se producen en otras ciencias. ¿Cómo son estos datos? No vean esto, esto es un proyecto académico. Es una cita que pongo de un libro publicado por la OCDE, de manera que utilicen un argumento de actualidad. Es un libro publicado en segunda edición por la OCDE, y el que diría, François Leclerc, es un estadístico del Instituto de Estadística de Francia, INSEE. Inglés, es un estadístico que falleció hace un par de años, ¿verdad? Y algunos dicen desde el capítulo 1, el libro es Open Access, está en inglés y en español, pero en la segunda edición se llama Comprendiendo las Contras Nacionales, en los Estados Unidos Nacionales de FAMS. Y ahí los actores, desde el capítulo 1, no nos van diciendo ni Carlos, ni Mar, ni Pablo. En ese libro nos dicen que el pie y el resto de variables contenidas en un sistema estadístico está semidormillones, y está lejos, muy lejos de ser exacta al nivel de millones. Aún también hay que definir ese tipo de términos estadísticos. Entonces, primera publicada de la furia, en cualquier sistema estadístico se mide el pie, una variable métrica, y decenas de otras miembros de variables. Vistas estadísticamente, estas variables son inexactas. Aún también hay que definir, están muy lejos de ser exactas al nivel de millones. Son imprecisas. Y algo que nunca vamos a leer y que nunca va a reconocer un instituto de estadística. Esa es, por eso tengo esta cita de actores de la OECD. ¿Verdad? Porque es una línea, una determinada línea muy dura, que exige que los institutos de estadística hagan mejor su trabajo. Dicen, los datos son inexactos, imprecisos. El PIB y el resto de las decenas de millones de variables que proponen un sistema de cuentas nacionales modernos. Y nos dicen, y para hacerlo, utilizan frecuentemente, o son en inglés, frecuentemente, métodos no científicos. ¿De acuerdo? Entonces, la otra es, nosotros no podemos ser técnicos. Un técnico ve los datos y escribe un documento. Nosotros somos científicos, somos licenciados en economía. De manera que nuestra visión y nuestro uso de los datos tiene que ser muy superior. Por eso tenemos que ver y organizar las definiciones teóricas que inspiran esas definiciones contables y mirarlos en su calidad estadística. Y para abrir boca, citando la letra de Leeds, comprendiendo las cuentas nacionales, el libro publicado por la OCDE, según la visión, y en los dos meses. Nos dicen que el PIB y el resto de Leeds están en los dos meses de ser exactas en el año de millones y que para compilarlas, agregarlas, por lo que proponen esos datos, se utilizaron frecuentemente métodos no científicos. De acuerdo, no estoy descalificando el trabajo de ningún instituto de estadística en el planeta de Géminis tampoco, ¿por qué lo hacen? La misión de la OCDE es identificar las políticas públicas exitosas. Y este es un libro de texto. ¿Por qué la OCDE es una pública que inalien? Pero ¿por qué publica un libro de texto de cuentas nacionales? Porque la OCDE está preocupada por el mal trabajo que hacen los institutos de estadística a lo largo del hecho de los países miembros de la OCDE. ¿De acuerdo? Entonces, me invito esta pista a las citas. Fíjense, aquí, en esta cita de la OCDE, nos dice ¿cómo se hacen las cuentas nacionales? Un instituto agarra información, lo digo coloquialmente, en el chino, manteca y dulce, utilizan censos, encuestas, registros, y agregan y agregan y ajustan y reajustan y al final no sobran ni faltan un peso. Pero eso es un ejercicio de construcción. Entonces, como ejemplo, pongo la metodología de Biniji. Habla del consumo privado. Mi compañero, se le tuvo mucho en comentar lo siguiente. Por ejemplo, el consumo privado es que aún en la literatura convencional, la no marxista convencional, quiere decir, por todos los sectores de los gozos, aún en esa literatura convencional, ya hay preocupación respecto a los fundamentos jurídicos detrás del sistema de cuentas nacionales. Estoy citando a Revis Morelia, a 60 de los centímetros de Aliso, por ejemplo, o a muchos otros, ¿verdad?, que critican la pobreza informativa de los sistemas de cuentas nacionales. Entonces, se le tuvo que tomar habla del consumo privado, aunque no lo dijo así, porque en el consumo privado no se miren los servicios de que haya la casa para el cuidado de los niños, de las niñas, de la alimentación de todos los ojos, de las personas mayores, y la discusión desde el término de los convencionales se tiene que medir. Y claro que cito más diciendo que se miden las cuentas nacionales sobre lo que sirve para nosotros sobre la reducción del capital. ¿De acuerdo? Entonces, claro que esto no lo van a decir con estas palabras los deportivos y los europeos, pero entonces, otra vez, el enfoque que estoy utilizando para hacer este límite es un enfoque convencional, se llama medición de economía. No es una materia que llevemos en las carreras, pero es una carencia de las carreras. Mi visión de economía pasa por tres cosas. Preguntarnos las inspiraciones teóricas de las definiciones contables. Dos, reconocer que nuestros datos fueron producidos por instrumentos de división. Por ejemplo, una encuesta y que entonces con lo cual estoy recreator con el objeto de estudio y que hay una distancia entre el objeto de estudio y la revisión. Y lo que no es el modelo estadístico, por eso se habla de exactitud y precisión. ¿De acuerdo? Entonces, el término y lo que yo digo con esto es una clásica con la obra, se llama medición de economía. Y me digo a rastrear desde Esmí, Ricardo, Marx, las inspiraciones teóricas para criticar a autorosos y a autorosos que están detrás de la chula de lo que conocemos como sistemas de ecuatoria nacionales. Entonces, por ejemplo, el consumo privado, ¿qué hace el indígena? Es el consumo privado, pero para establecer los congeladores, y me digo que se explica qué es esto, los congeladores son índices a las dos e índices a la PASHE, uno de los índices para establecer los congeladores del consumo privado, del gasto que hacen los ciudadanos para apuntar bienes y servicios de consumo, utilizar el centro económico, utilizar la formación del sector extrema por formación arancelaria, estoy citando esa metodología, hace economía, y como la nube en el 2013, utilizó la de 2014, es un libro técnico, didáctico, espero, a ver, ustedes conocen la MIG, es la empresa más importante que tenemos para tener los inversos y datos de los hogares en México, es un ejercicio típico desde muchos otros países, se levanta cada dos años, ¿qué quiere decir esto de que no era más de nacido en el 2013, y entonces en el fin funciona en el 2014, esto es una suficiencia estadística, no son sumables los datos de encuestas, estoy grabando desde el terreno de la encuesta de la Cicoturía y el grupo, no son sumables, entonces, todo esto ilustra lo que leímos con el recorrido que dice, para cumplir las cuentas nacionales utiliza el método de los científicos, ¿de acuerdo? Y aquí están ilustrando ¿cómo para medir el consumo privado utilizaron ascenso económico, utilizaron las fracciones arancelarias, hicieron economía y no había origen en el 2013 y entonces utilizaron pues las que han ido en el 2012 y 2014. Hasta ahí ya no me citó la estadística, no nos da tanto señal de cómo hacer las cosas, pero ¿qué nos dicen la calidad de la ley? Utilizan el método los científicos y sus emisiones tienen una baja calidad de estadística, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos y tenemos que utilizar las profesiones analices económicos de cada pero somos científicos, tenemos que reconocer la calidad de sus datos, las inspiraciones teóricas, ¿verdad? Nuevamos por buenos, ¿qué quiere decir si tenemos economía de esta forma es verdad bueno, que dice basura limpa hace un azar y cuando hacemos economía? La rush in la rush out de acuerdo el gran liga entonces a ver me gusta esto de los temas de revisión pero me gustan más pensar las teorías económicas ¿cuál es la motivación de esto? Otra vez hablar de los datos es un elemento de los motivos didácticos pero detrás es pensar cuáles son los datos que producimos y consumimos los economistas los instrumentos de revisión y detrás de esto la calidad estadística y las inspiraciones teóricas ¿verdad? Entonces es un un libro muy interesante espero que les parezca a ustedes miren ¿qué es esa actitud? ¿el problema un ejemplo ¿verdad? ¿qué es esa actitud? ¿qué es la actitud? ¿qué es la actitud? ¿de acuerdo? es decir que el valor estimado es igual a la manera de la manera internacional es decir darle el dinero entonces cuando el calendario ya ha enseñado se dice que las contras nacionales están lejos muy lejos de ser exactas al nivel de millones algo más que dicen es son inexactas y ni siquiera podemos saber de qué tamaño son los errores y sesgos ni siquiera podemos saber de qué tamaño son los errores y los errores por eso a ver déjenme poner un libro de lo que a ver si no atraemos un poco de lectura y aburrimos o durante este sexenio hay una discusión de los datos y yo tengo mis datos y tú tienes tus datos desde este enfoque esa discusión no tiene sentido porque los datos los tuyos y los míos son inexactos e imprecisos ¿de acuerdo? y cuáles son tus datos no son neutrales revisemos tus inspiraciones teóricas entonces este enfoque desde mi visión en economía que es muy clásico ¿verdad? no sirve para para no ser técnicos en economía sino científicos entender las inspiraciones teóricas rastrearlas ver el tema de medición la calidad de la medición reconocer que por ejemplo típicamente sobre los resultados estadísticos hay sobreestimación del producto interno bruto hay una sobreestimación entre una subestimación y hay una sobreestimación de lo que le pasa a los precios de la inflación otra vez hay una subestimación del crecimiento económico y hay una sobreestimación de la inflación son resultados estadísticos también entonces a ver esa es la lista pues la economía es una ciencia empírica existen los otros objetos de estudio los reclamos una manera de errores con datos y así dicen unos pretendemos entender conocer descubrir David David me llamó la atención de que Marx habla de Petit porque Petit es un famoso que llama aritmética y fue el primer economista que dijo en lugar de echarme tanto ruido voy a utilizar los datos y entonces eso Marx lo dice como siempre me dijo nuevamente dice Petit creyó que había descubierto una nueva ciencia por utilizar datos y otra vez los datos están inspirados en teorías económicas entonces no son naturales no son no existen es una regresión a partir de que lo menos en el mundo entonces bueno regresó esta actitud es dar en el blanco las juntas nacionales no son exactas son inexactas a nivel de millones cuánto carlos ni siquiera los institutos de la SICA pueden proveer un intervado de confianza en los marquines de error no lo pueden hacer sabemos que son inexactas alguna literatura por ejemplo ya acumulada en la evidencia que dice que subestimamos al PIB y subestimamos a la inflación otra vez porque motivación es más de fondo del libro hacemos economía sobre economía de acuerdo y buscamos evidencia favorable a las aportesias bióricas algún profesor de estado se le ocurre de decir he escuchado más o menos demostré bueno a ver con los datos del chip no puedes demostrar pero además acuérdate que tus datos tienen inspiraciones teóricas de manera que simplemente estás viendo al mundo con esos datos que obedecen a tus definiciones teóricas esto nos lleva a la pregunta de la epistemología cómo conocemos los economistas nuestro mundo empírico no es con los datos de fondo de la política a esto de que los datos otra vez hago economía y me sigo restringar protecciones y elasticidades ¿verdad? y describir qué pasa allá afuera pero no me explicar a eso nos explica el marxismo es el destino elasticidades y protecciones hago modelos economía ricos regresiones modelos bar sistemas de ecuaciones pero no demuestro estimo obtengo proporciones elasticidades la pregunta de cómo es extremológica ¿cómo how we know things? dice el marco de ejercicio ¿cómo conocemos las cosas? ¿verdad? ¿con los datos? no los datos son una recreación que organizan las definiciones teóricas ¿verdad? entonces es un básico de utilizar sus definiciones teóricas utiliza las medidas teóricas y dice ¿quién es un medio clásico? no o un que agresión detrás de la de los cinco manuales que tenemos para continuar con las nacionales después de la segunda de la mundial en la reciente desde el 2008 tenemos antel clásicos y que agresianos en sus distintas versiones todos que agresianos ¿de acuerdo? entonces ven desde su banco teórico y lo miden desde su banco teórico ¿de acuerdo? pero entonces así tenemos con el economista tenemos pisarrados claro que sí pero lo que es decir es conocerlos mejor sus debilidades sus fortalezas sus inspiraciones el tema estadístico ¿verdad? de su candidata ¿cómo los institutos de la identidad pueden hacer mejor su trabajo? claro que sí y de fondo son grandes preguntas ¿los datos son una reparación? los economistas describimos el mundo con los datos pero no entendemos el mundo con los datos es la pregunta de la estimología y por eso cito un tema diciendo ¿cómo conocemos los economistas el mundo empírico utilizando nuestra capacidad de extracción ¿de acuerdo? entonces miren ese es el ejemplo el INEGI el PIL ya nos dijeron que cualquier revisión es inexacta a nivel de millones y el INEGI como cualquier otro instituto de San Sija mire el PIL vía enfoque producción gasto e ingreso si recordamos a la teoría debemos publicar entonces que cada de las estas mediciones están llenas de errores y sensos y al final se continuaron utilizando métodos no simplificos pero en un caso cuando cualquier estudio de estadística al final nos presenta aquí y no sobra mi falta el peso ese es un mensaje muy importante no sobra mi falta el peso pero es un ejercicio de construcción de fabricación no es un sentido técnico es un sentido técnico como tienen su cabecita anemocrásica y anemocrásica y anemocrásica tienen ya una una colera de una tiene que haber equilibrio a ver precio y cantidad equilibrio es una ilusión establece en los comunistas políticos masistas es una ilusión antológica de verdad accionática es una verdad que no se tiene que demostrar en el exilio ¿verdad? entonces en las cuentas nacionales no sobra ni falta un peso estamos hablando de decenas de miles de rariales en las que efectivamente no sobra ni falta un peso porque el mundo es así lo están viviendo y así se es un espejo es un ejercicio de construcción que es llamada de ciertos fundamentos teóricos de clásicos que iniciales post-cainiciales y entonces que al final no sobra un peso carlitos que estás diciendo otra vez por eso la expresión de la cita del ex de la ex vamos a arreglar ¿saben? para que las cuentas nacionales deben haberse estadísticas de las cuentas nacionales porque si este calificativo estadísticas los usuarios nosotros pensarían que son tan confiables en inglés relado eso es algo estadístico como la contabilidad de una empresa esto no es así en particular mientras que hay probaciones técnicas a números expresantes millones de millones de millones de millones de las usuarias deben estar conscientes que están lejos lejos muy lejos de ser exactas a nivel de millones por consiguiente los datos de las vacunas nacionales son aproximaciones ni siquiera es posible proponer un estadístico de eso para sapir de el de hecho las vacunas nacionales en particular de no son disfrutadas de una sola gran encuesta para para poder tener una única valor de confianza por ejemplo para la de progresa hace poco dinero el gusto de recibir al profesor de un especialista generalmente especialista de progresa y no por cómo la piensa otra vez los datos y las matemáticas son científicos ¿de acuerdo? entonces si tuvimos una sola encuesta tenemos que saber matemáticas decidas pero no somos técnicos las piernas son científicos en el pi y en el resto no podemos calcular ni tener los de confianza en el pi y el resto son resultados de eliminar datos de muchas fuentes muchos de los cuadros tienen primeros ajustes para incluirles a las fuentes nacionales poseer secciones y poseer una solución sin libera equilibrio y posteriores ajustes para mejorar la clareza del sistema utilizando métodos científicos y lo dice la OCD es impantible ¿de acuerdo? no solo le falta un peso déjenme ponerles para que observar pero miren este es un sitio si nos ponen a escudir el avión pues al saber optimizar y al hacer la mantienos no nos hace científicos nos hace técnico ¿de acuerdo? este es el mejor libro para aprender el libro de libro nivelado ¿de acuerdo? lo que dice es y ahí hay frases muy interesantes que nos dicen los estadísticos no son naturales un clásico inteligente decente informado nos está diciendo las estadísticas no son naturales los números no son naturales están de más de 2.000 a precios 40 pues constantemente están índices a la a la las pers e índices a la cash y ahí nos dicen los índices agregar o sea tienen a las pers o sea fischer no son neutrales ¿de acuerdo? les les voy a poner para cerrar y más 20 platiquemos les voy a poner otro ejemplo voy a hablar del INPC ¿de acuerdo? el INPC nacional de los consumidores lo que nos enseñan y no le enseñan es que el INPC tiene que ver sobre todo con los bancos centrales específicamente actualmente con el tipo de política monetaria es el objetivo de la política monetaria una meta internacional el INPC rastreando sus inspiraciones teóricas ese es el enfoque de medición no tiene que ver con los bancos centrales en Estados Unidos ¿quién vive su consumidor en Brasil? su INEFI que es el jurídico de análisis ¿quién vive su INEFI presupuestario su oficina de estadísticas laborales el medio jurídico estadísticas ¿por qué? porque los precios los empezamos a medir para entender qué le pasa el poder de compra de los trabajadores ¿de acuerdo? eso es un sentido de entonces es importante rastrear las definiciones teóricas de esas definiciones contáneas el INC nacional que se construyó en México es un vice para las pues con medias y médicas ¿quién lo define técnicamente? ¿y qué carajos es eso? rastremos su sentido económico ¿verdad? y no tiene que ver con política militar tiene que ver en primer y sin un lugar con un pueblo de los trabajadores ¿de qué? la de la de las de bancos centrales y hay un número de cabeza dejando a las operaciones ese manual lo hacen instituciones en el caso del sistema de contra nacionales se dice agregar sumar el índice de negocio al consumidor el libro el manual la de la organización internacionales de trabajo que son izquierdosos algunos y por eso no hayan soltado el libro al fondo de la internacional del banco mundial otra vez el manual de es un que utiliza el consumo privado lo estoy estudiando estadísticamente eso lo es en los manuales el manual del un servicio del consumidor está hecho y controlado por la organización internacional del trabajo porque tiene que ver con el poder de contra de los trabajadores entonces miren este es un libro escrito por Melito Klosky publicado por la oficina que hace los precios al consumidor en Estados Unidos la oficina de estatísticas laborales les aseguro que no es masista ¿verdad? pero miren como se llama el libro maneras alternativas de agregar el índice de peso del consumidor índices cultocráticos y democráticos el índice nacional de fuerza del consumidor que tenemos en México y en Estados Unidos es democrático y se opone a democrático nos da lo que tiene es un libro publicado por el número de las leyes estadísticas la oficina de estatísticas laborales y les estoy ilustrando este decir de angustín del programa que dice los números índices no son neutrales les estoy por un ejemplo el caso de la ley en el inicio nacional de los consumidores y que no tiene que ver con la política monetaria inicialmente y de manera rigurosa sino con el poder de los trabajadores y esa medición está mal porque es democrática no democrática tiene que ver con los vulnerables es una discusión estadística técnica otra vez el inicio de levantar encuesta y claro que esa encuesta determina qué precios de qué bienes y servicios va a seguir cada 15 días el banco en el nacional de México o en el México y establecen los ponderadores pero en esos ponderadores que al fin el patrón de consumo de la familia mexicana cosa que no existe la familia humana se ve reflejado el poder de compra quien gasta más ve mejor reflejado su poder de compra que quien gasta menos o no gasta ¿verdad? entonces esa inflación que nos reporta el México y que es el objetivo del banco de México miles sobre todo en el sector de compra de los hijos y los hijos del país y también en Estados Unidos ¿qué es el problema del condicional que más vamos a obtener ahora? hay que pedir 10 índices de precios otra vez fíjense las implicaciones el único es el tercero de suel consumidor tiene como ponderadores al patrón de la suel de los hijos y los hijos perseguidos de la familia de el vecino 9 y el vecino 10 eso hace que el poder de compra del resto no sería tan claramente reflejado pero que me dice el banco de México que el objetivo del banco de México es cuidar el poder de compra de los mexicanos esta abstracción existe ¿cuáles mexicanos? y tiene que ser por sus poderadores que se jalan de la indica refleja el poder de comprar de los ricos y más ricos como en el caso de Estados Unidos y entonces por eso una investigadora que no es marxista del de los ricos de los ricos de los ricos es decir escribiste en el futuro pública y claro que está dando la data también ahí en la batalla ha dicho tenemos que medir más índices de precios porque después los salarios de las personas de los trabajadores se ajustan pero no a partir de tu índice de precios sino del índice de precios de los hijos y los más ricos se mide progresa para medir progresa te busca actualizar se mide cada dos años más a fondo de valor utilizando el Tiene que actualizar el valor de las canastas y los impuestos de las personas ¿Cómo se actualiza con los nuevos economistas utilizando el índice de precios de consumidor y es para hacer los principios como en el chiste actualizar los impuestos de los pueblos y las pérdidas de este país utilizando el indicador público práctico público práctico que tiene que ver con los ricos y con los ricos entonces otra de esta aplicación es a que recuerden que los datos en economía muestran poderos de la física o de la astronomía obedecen las características de nuestra ciencia social, histórica, política, económica y experimental es filosofía aplicada ¿de acuerdo? y que detrás de los datos que tenemos en cuentas nacionales y en cualquier decisión de la emisión hay inspiraciones históricas y en cualquier de los datos y con los datos de los datos de la calidad de esas mediciones y así vamos a entender mejor recomendable y vamos a hacer mejor nuestro trabajo muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Bueno, entre todo, fue una muy buena plática, y mi pregunta es para el maestro Pueblo, que habló sobre el capitalismo, que hay que cuantificar lo cualitativo. Y, en este sentido, mi pregunta debería de generar nuevos pensamientos para ver que el capitalismo de un cierto mundo ha sido violento con las personas. Y el hecho de buscar formas de cuantificar lo cualitativo, traería mucho poder sobre nosotros mismos. Entonces, eso crearía mucho necesidades psicológicas, en este sentido, que a lo mejor ahorita no tenemos, pero en el futuro, si estas necesidades psicológicas son mucho mayores. Entonces, bueno, sería como un sentido de éxito que ahorita tenemos. Muchas personas piensan que el éxito es una cosa. Entonces, eso ya es una necesidad que debemos de cumplir todos. Entonces, como nosotros deberíamos de ver más el de satisfacer las necesidades, y las necesidades no son tanto como biológicas, sino también psicológicas y de la persona. Entonces, yo quisiera saber, ¿cuál sería la forma en la que este poder no caería en manos equivocadas? Porque abusaría mucho más de lo que ya se ha abusado en el capitalismo. ¿Puedo ir a preguntas, verdad? ¿A mí no tiene la mano de este lado? ¿No? ¿Ustedes no querían preguntar? ¿Sería alguien que preguntar? Buenas noches, antes de nada, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es la siguiente, más al bajón, en cuanto a la cuestión meteorológica, ¿no? De las estadísticas económicas. Entonces, no sé si es como una respuesta precisa o más general, pero es la siguiente. Mencionaban que nosotros tenemos que reconstruir, ¿no? Reconstruir los datos, hacer como el Estado de TN, no la economía. Y ese es nuestro objeto de estudio. ¿Qué pasa si queremos analizar periódicos de historia donde los datos son difíciles de encontrar? ¿No? O sea, si conmigo, yo quisiera hacer un análisis de conmigo, creo que sí, 19, ¿no? Bueno, ¿hay métodos o existen métodos para, o sea, a lo mejor no ser exactos, pero sí aproximaciones y poder tener análisis más acercados, más acercados de esos periodos? ¿Es cuándo? ¿Es cuándo? Voy a empezar, la segunda, según mi cabecita, voy a empezar con la tuya, última. Richard Stone, premio 9, inglés, Lord, fue nuestro patrimonio para la primera versión del manual de las cuentas nacionales, allá fue los años 40 y 50. La primera versión del manual de las cuentas nacionales, la primera versión del manual de las cuentas nacionales, ¿verdad? Y lo hizo para regiones de Inglaterra y de Francia, y es muy interesante porque el objetivo de que empezamos a medir el nivel de actividad económica, la variedad autónica de fondo, para, ¿por qué empezaron a medir en Inglaterra y en Francia? Para decidir si entraron a la guerra y si no lo tenían que reparar, daños, si tornean a la guerra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hecha de estornos platicatorios, esto nos recuerda a la página de Petit, estamos hablando de 1.700 mediados. Entonces, bueno, hay intentos muy viejos para medir distintas cosas, ¿verdad? O sea, llevar eso, la economía es una ciencia, ¿por qué medimos? Lo que la economía es una ciencia implica, los objetos de estudio que existen allá afuera, los procesos económicos y sus resultados, los siguientes medirios, ¿verdad? Y hay intentos muy viejos como William Petit, mediados de 1.700. Hablando del índice de los consumidores, el primero que vivió este concepto, está ofreciado por Adam Smith en su riqueza de 1.776, se llama William Fleetwood, era el asumispo de Bishop, un político en Inglaterra. Entonces, trató de medir, nos diré un poquito, el poder de compra de un estudiante de Oxford. Y quise ver la tecnología de pedagógica, y lo midió entre 1.400 y 1.700. ¿Y qué le puso a la canasta? ¿Qué consume tú? ¿Qué consume tú? ¿Qué consume un estudiante de Oxford o mexicano? ¿Qué le pondrías a la canasta de consumo de un estudiante de Oxford o mexicano? Fueron tres cosas, no había computadoras ni muestras. Trigo, ropa y... ¿Agua? No. ¿Toma ese serie? ¿Agua? ¿Agua de más de menos que estamos aquí al frente? ¿Qué toma un estudiante de Oxford o de 1.400 y 1.600 y 1.600 y 1.600 y 1.000 estudiante mexicano? No había libros. ¿Qué toma? Cerveza. Entonces, en la canasta había leche, trigo, cloros, ropa y birra. ¿De acuerdo? Es una buena anécdota para que muchos que están estudiando economía. El primer misericordioso me hizo un religioso en Inglaterra. Está referenciado a un esmí. El libro de un esmí ya lo podemos bajar y poner la búsqueda. Y ponen Bishop of Eddie o William Flinger, lo que se les quede y lo van a encontrar. Y ya no es un alumno en mejores términos. Entonces, tenemos ejemplos de hace muchos siglos, profesor. Por otro lado, avisaremos que, otra vez, hay inspiraciones teóricas detrás de esas revisiones puntuales y hay un tema estadístico de fondo que tiene que ver con la exactitud y precisión, que tiene que ver con los primeros y seguros, es decir, si el valor estimado, el teta no es igual con el teta que o la suma, pero la ley. Entonces, en verdad, con esta literatura, estoy citando literatura de los dos meses para acá. Y literatura publicada por bioplásticos y por OSD y por otros institutos de estadística para que no se ponga tan en duda, ¿verdad? Si yo les digo, el inicio utilizable de los científicos lo van a tomar por loco, pero si le damos a la teoría de leyes, no lo damos en serio. Y eso es cabrón, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el típico de economía que tenemos una visión, ¿verdad? Que se puede hablar del ingreso promedio, el per cápita, de hace 100 o 200 años. Bueno, así, déjenme decirlo coloquialmente. Dicen que los científicos utilizan métodos no científicos para hacer las cuentas nacionales. No digo que coloquialmente hacemos cocina. Siempre la vamos a hacer. Porque en el mundo, empezamos a recargar en los artículos de estudios, el libro, el punto es cocina como leche o cocina como alguien que nada más se sabe preparar, nosotros los estudiamos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo mejor, por lo mejor, suponiendo que hacer ya todas las mejores decíbles, Madison, en el matrimonio, y tiene acceso a la información fuente de hace un siglo, desde hace dos siglos, hace tres siglos, a usar aproximaciones, como no hay veces en el que me veis, y aproximaciones que están muy lejos, muy lejos, y lejos y muy lejos de ser exactas y precisas a lo que me digamos. O sea, hay que tomarlas con cautela. ¿De acuerdo? Y tomando decisiones, y los financieros toman decisiones con estos datos, ¿eso qué quiere decir? que estamos diseñando políticas públicas, esa es la inspiración de la OCDE, o como agentes económicos, estamos tomando decisiones subóptimas, lo digo como en el clásico, ¿verdad? O sea, si no tengo los datos, los mejores datos, mis decisiones son subóptimas, ¿de acuerdo? y el otro no lo que me dice, la OCDE, el que me dice, haga mejor su trabajo, Instituto de Estadística, porque no podemos identificar con esos datos, las mejores políticas, las mejores prácticas, ¿verdad? presidimos una mejor fotografía, para tomar las mejores decisiones, estamos tomando malas decisiones, o decisiones subóptimas, francamente malas, o subóptimas, no las órdenes, ¿de acuerdo? Si algo con esto, me lo preguntaste a mí, miren, Bernal Máez, fue el banquero central de Francia, entonces, de nuevo, utilizo a un autor, que tiene todas las credenciales, microcomunista, estudió en Francia, de clases de micro, por todos, y todos en Estados Unidos, y, y escribió este librito, escríbanme, muestran al colectivo Bansky, Economía y Literatura, ahí subo, perdón, entre nosotros, todo, todo su, de manera pirata, ¿verdad? En ese colectivo Bansky, Economía y Literatura, y ahí subo este libro, y este ex banquero, ex banquero central de Francia, no hay un atentado, que vino, cambió la sociedad francesa, hace poquito, Bernal Máez, ¿cómo hablan de los colectivos economistas, y se refieren, a por todos los socios, los que decíamos? Diabólica siniestra, la economía es la ceniza, con que nuestra época, cubre su triste rostro, ¿quién se atreverá, de la comunidad, y sus sacerdotes, los economistas? Dentro de los decenios, no hubo sido, antes quizás, pareciera inverosímil, que la civilización, haya permitido conceder, tanta importancia, a una disciplina, no solo vacía, sino aburrida. Disciplina, que de ciencia, solo tuvo el nombre, y de racionalidad, solo sus contradicciones. La economía, acabará regalándose, con una increíble charlata, medía, y lógica, que fue también, esa es tu pregunta, la nueva época, es la nueva época, ser exitoso, es el nivel, es la nueva de la época, y las personas, todos tenemos un poquito, el capital dentro, el capital, ese ser sujeto, histórico social, es la nueva de la época, ser exitoso, tiene un nivel, pero somos humanos, y tenemos esa capacidad, para decir, no, ¿verdad? Otro libro que escribió, nuestra traducción en español, se llama, O Marx, Marx, ¿por qué no es abandonado? Y descubrió un niño clásico, de los pacientes, el universo, y que después, acabó limitando. Me gusta dar este un clase, porque es un argumento, otra vez, fue expandido, central de Francia, y se refiere, a los economistas, como charlatanes, con ideología, y no es hablando de racismo, está hablando delismo marxista, de los cuatro rossos, y de los que nacían, ¿se acuerdo? ¡Luz! Muy buena relación, doctora, muchas gracias. Mira, el capitalismo, por sí mismo, no es violento, los humanos, somos violentos. Si tú te dedicas, a analizar un poco, la historia, los más grandes periodos, de violencia, en la humanidad, a partir de la época, del explotantismo, es cuando el hombre, se encomienda de oso. Cuando todo lo que, el fincado, la responsabilidad, son los periodos, de violencia, de hecho, en la época, la obscurantista, es donde más gente, ha muerto, incluidas las dos guerras mundiales, es cuando más gente, ha muerto, a lo largo del estudio, de la humanidad. Cuando vieron que, se dirigió, el 30% de la población, en aquella época, a los finales de 1500, el 30% de la población, en Europa, se ponen a pensar, y dicen, oye, estamos haciendo algo mal, se vuelven hacia, el razonamiento, y entonces, baja la violencia, generar producción, de una u otra forma, a propósito, de las contras nacionales, empiezan a ver, cuando empiezan a utilizar, el razonamiento, deslindando muchas responsabilidades, de Dios, entonces, empiezan a contabilizar, y empiezan a generar, nuevas formas de producción, después, después viene la parte renacentista, ok, este, más violencia, ¿por qué? Porque si la religión, ya no tiene, tanta influencia, la ciencia, no tiene tanta influencia, entonces, ¿qué es lo que está influenciando, nuestro entorno? Como bien comentaba, la moralidad, la moral de la época, la naturaleza, y si tú no estás, conmigo, lo que yo pienso, entonces, estás en contra mía, y eso son, posturas extremas, es lo que hacía, la evidencia, que actualiza, postura unidad romana, cuando demandaba, la santa inquisición, todo está dado, y establecido por Dios, y aguas, si tú, estás en contra de ello, porque la única forma, de solucionarlo, es matamot, o todo mía, es la forma, no podemos llegar, a los acuerdos, capaz, y meten en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que empezar, a buscar la forma, de no ser, tan razonables, con la foto, tan mía, esa forma, no tiene dos capacidades, de inteligencia, la emocional, y la intelectual, la racional, pero la racional, está supedida, a la emocional, ¿por qué? porque la emocional, es inata, es natural, ¿sí? la emocional, tiene miedo, no importa, qué tanto esté razonando, si ahorita sintieras, que alguien te acaricia el cabello, o a que ese no ve a nadie, no va a estar pensando, ay, ¿a quién fue? ¿por qué ha nacido? ¿fue el viento? no, lo primero, la primera reacción, es el miedo, esa es la forma, más natural, de ser humano, de racionar, ¿sí? entonces, en estos ciclos, de desenvolvimiento económico, y de desenvolvimiento social, vemos que a lo largo de la historia, no importa qué tipo de producción, se tenga, ese humano es violento, si tú te remontas a estudiar, el socialismo, ¿cómo tal? mucha violencia, mucha duerte, mucho sometimiento, si te vas al nacionalismo, lo mismo, si te vas a analizar, esas formas de construcción, hay demasiada violencia, por una simple y sencilla razón, si hay mi sentido, el ser humano, cuando tiene un certidumbre, no sabe a dónde ir, por lo tanto, te da miedo, y ese miedo, te genera ansiedad, y esa ansiedad, se convierte en violencia, y esa violencia, o estás conmigo, estás contra mí, voy a citar, igual, y eso va a depender de cada quien, por supuesto, yo nada más, te voy a dar un punto de vista, el presidente de Hugo Solano, te está diciendo, o estás conmigo, estás contra mí, si tú no apoyas mis reformas, si tú no apoyas mis ideas, eres un traidor a la patria, eres un deserctor, eres un enemigo del pueblo, no es que sea realmente un enemigo del pueblo, simplemente pienso diferente a ti, y eso es algo que los seres humanos, no nos quedan muy claros, no lo aceptamos tan fácilmente, porque o piensas como yo, o piensas como yo, y como no piensas como yo, la única forma es que la violencia, suena muy gráfico, suena muy feo, pero eso es la realidad, entonces, no es tanto el sistema de revolución, es nosotros, cómo nos comportamos, y la moral del momento, ¿sí? Porque si tú no me dices también, los datos económicos, a propósito de cuentas nacionales, desde que empieza la revolución industrial, por ejemplo, en el 1776, el crecimiento económico mundial, se eleva a los liderazgos, la riqueza mundial, se eleva al 700%, ¿sí? La población también se incrementa, ¿por qué incrementa tanto la población? Porque tienes una certeza, tienes una comodidad, y si tú tienes una estabilidad económica, al ser humano, le da propósito, entonces, cuando le da propósito, ¿qué es la población? Pues somos 8 mil millones de habitantes en el mundo, ¿por qué? Porque, digo, el capitalismo no es perfecto, ni el liberalismo no es perfecto, ni el socialismo no es perfecto, pero tienen ciertas virtudes, y los más grandes avances científicos y tecnológicos se han dado dentro de un sistema de producción capitalista, llámale, liberal, que iniciar, pues que iniciar, etcétera, ¿sí? Los más grandes avances científicos se han dado ahí, y los más grandes avances en cuestión de riqueza también son ahí. Hoy eres increíblemente millonaria, en comparación con lo que comentaba el doctor, de la época de Pérez, ¿sí? Hoy tienes acceso a una aspirina, que es extraordinariamente maravillosa. Hace 150 años, no tienes una aspirina. Y eso fue gracias a un desenvolvimiento de desarrollo económico. Y no me refiero a desarrollo económico en cuestiones de calidad de bioma, no, me refiero tanto de crecimiento como de desarrollo económico, no sé si me estoy explicando. Entonces, es por etapas. Y es un tema muy profundo y apasionante. Muchas gracias. Y si gustan, después puedo platicar. Bueno, les llamo a cumplir y agradecer a nuestros ponentes la visita del doctor Carlos Guerrero Vizardi. Vamos a entregar unas constancias. A nombre del director de la Escuela Superior de Economía, voy a leer, como dice la constancia, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el concepto de conocimiento al doctor Carlos Guerrero Vizardi, por su participación, en este caso, como ponente, en la presentación de su libro, Sistema de Cuentas Nacionales, volumen 1, la comprobación de los grandes agregados. El día viernes y el viernes, en el auditorio de la Escuela Superior de Economía, la técnica al servicio de la patria, firma el maestro Manuel Francisco Corteo Hernández de Hilton. Muchas gracias. Y vale un aplauso y agradecimiento a nuestros profesores que estuvieron el día de hoy como comentaristas, y el maestro Omar López Chávez, que viene desde la lista de Tepan. Gracias, muy gracias. Y aquí, el maestro de la matrimonía, muy gracias, el maestro. Y el maestro Pablo Romero Pérez, de la Escuela Superior de Economía, que aquí está. Buenos días, chicos. El libro está a la beca, aquí afuera. Creo que varios, yo por ahí, que lo tenían, si quieren pasar, a que les pongan la febrilla, el doctor, los Aprobations, porque está aquí presente. Bueno, muchas gracias a todos. Nuestro deporte. Gracias. Gracias. Gracias.